Dios te ha dado un chance para vencer Busca de Él que en Él está la salvación Dios te ha dado un chance para vencer Busca de Él que en Él está la salvación Su venida y Él se acerca, mi Dios toca tu puerta Hermano esto es una alerta, solo arrepiéntete a Él Su venida y Él se acerca, mi Dios toca tu puerta Hermano esto es una alerta, solo arrepiéntete a Él Se está cumpliendo la profecía Día tras día, jóvenes muriendo Guerra y maldades, traición y vanidades Su venida y Él se acerca, mi Dios toca tu puerta Hermano esto es una alerta, solo arrepiéntete a Él Su venida y Él se acerca, mi Dios toca tu puerta Hermano esto es una alerta, solo arrepiéntete a Él Dios te ha dado un chance para vencer Busca de Él que en Él está la salvación Dios te ha dado un chance para vencer Busca de Él que en Él está la salvación Dios te ha dado un chance para vencer Dios quiere ayudarte, no quiere que tú te pierda Él quiere salvarte, sólo darte vida eterna Dios quiere ayudarte, no quiere que tú te pierdas Él quiere salvarte, solo darte vida eterna Dios te ha dado un chance para vencer Busca de Él, que en Él está la salvación Dios te ha dado un chance para vencer Busca de Él, que en Él está la salvación Porque simplemente, solo vencedor heredaremos el reino de los cielos Nuevamente sigue siendo Alberto, para ti señor Junto a mi hermano Rudy P Y es, esto va de Héctor Eluiza, para el mundo entero Junto a mi hermano Rudy P Me he quedado sin fuerzas para continuar Mi camino es leal y voy a continuar La gloria y el poder y el Espíritu Santo Todo mora en mí, cuando a mi Dios yo le cae Ven, 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 ven señor Por dame fuerza Ven, 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 por favor Y pureza Ven, 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 ven señor Por dame fuerza Ven, 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 por favor Y pureza Sé que el camino es largo, pero voy a llegar Nada me puede parar, yo voy a continuar Ven, 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 ven señor Por dame fuerza Ven, 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 por favor Y pureza Ven, 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 ven señor Por dame fuerza Ven, 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 por favor Y pureza Me he quedado sin fuerzas para continuar El camino es leal y voy a continuar La gloria y el poder y el espíritu santo Todo mora en mi, cuando a mi Dios yo le canto Ven, 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 ven Señor Corrame fuerza Ven, 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 por favor Y pureza Ven, 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 ven Señor Corrame fuerza Ven, 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 por favor Y pureza Se que el camino es largo pero voy a llegar Nada me puede parar, yo voy a continuar Ven, 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 ven Señor Corrame fuerza Ven, 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 por favor Y pureza Ven, 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 ven Señor Corrame fuerza Ven, 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 por favor Y pureza Señor, 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 ven, ven, dame fuerza Señor, 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 ven, ven y por esa A veces, como cristiano al fin, se nos va la fuerza de seguir hacia adelante Pero tenemos de nuestro lado, alguien que nos ayuda a continuar Nuevamente, es al ver, junto a mi hermano Rudy P Aunque, ven, ven y por esa